Yo creo que si veis un producto que os dicen que mejora la salud, que os levanta el ánimo, que os ayuda a relajaros, que os ayuda a concentraros, que además está accesible en el momento que vosotros queráis, que además es barato, incluso alguno gratis, y que os hace sentir bien, no dudaríais en consumirlo, ¿no? No os voy a hablar de vida sana ni de comida sana, os voy a hablar de, para mí este producto es la música, ¿no? Y de escuchar música, como realmente mejora, yo creo que la calidad de vida, no solo tiene beneficios en la salud, sino tiene muchos beneficios en otros aspectos, ¿no? Y me gustaría a mí contaros la experiencia mía y cómo día a día mejora, ¿eh? Escuchando, incorporando la música al día a día. Y con el objetivo de que después de esta charla salíais de aquí, intentéis vosotros también incorporar la música en el momento que podáis. Cuando estaba preparando esta charla, empecé a buscar los beneficios que tenía la música, yo no tengo una cártedra en música, entonces empecé a buscar y la verdad es que vi que tenía un montón, un montón de beneficios y hay muchos estudios científicos que avalan que escuchar música, la música que te agrade, por supuesto, cualquier tipo de música, y para determinados momentos, pues es muy beneficioso para la salud. No me quiero enrollar en esto y me gustaría más centrarlo en mi experiencia personal y cómo he ido poco a poco incorporando el día a día la música. Bueno, vamos allá. Bueno, lo primero, yo por la mañana ya incorporo la música. Hace algunos años, yo creo que como hábito cogía el coche, claro, 20-25 minutos en ir al trabajo, y yo creo que como hábito ya ponía la radio y lo primero que escuchaba eran las noticias, debates de política, y la verdad es que te das cuenta que estás recibiendo ya por la mañana mensajes negativos, sobre todo en este país desde hace unos años, mensajes muy negativos, y llegabas a la oficina, llegabas ya con un mal cuerpo, y bueno, pues poco a poco yo fui, oye, hoy no voy a poner noticias, voy a poner un poquito de música, y la verdad es que notabas que, oye, aquello mejor, llegas a la oficina con otra cara, ¿no?, con un ánimo diferente. Así que poco a poco, bueno, no escucho noticias, obviamente, no estoy desinformado, pero por las mañanas, creo que prefiero empezar la mañana mejor, empezar el día mejor, y bueno, empezar con música. Luego ya están los smartphones, están los ordenadores para enterarnos a lo mejor de información, o dejarlo para un momento que tengas más ánimo y empezar a escuchar todos esos mensajes negativos. Además, yo creo que el coche es un sitio ideal para escuchar música, porque no molestas a nadie, puedes ponerle un volumen altísimo, no tienen vecinos, esto no quiero decir que pongáis la música a tope, la ventanilla abajo, el reggaetón, pero bueno, un quinto lo ponéis, la música en el coche y que la disfrutéis. ¿Vas sitios? Pues en el trabajo, el trabajo suena raro, la verdad, pero hay que pueda ycapurarla, claro. Yo hace años trabajaba en la obra, trabajaba a pie de obra, y evidentemente no podía estar escuchando música, estabas en la obra, estabas en reuniones, o estabas en comidas, y apenas escuchaba música. El cambio de trabajo, ahora es un trabajo un poco más monóquico, de oficina, de gestión, y cuando puedo, intento incorporar la música. Cuando tengo que hacer tareas repetitivas, como enviar algunos, contestar algunos mails no muy importantes, o ordenar carpetas, pues a mí la música me ayuda a concentrarme. Si vosotros podéis, os aconsejo que también incorporéis la música en el trabajo, si molestad mucho, claro. Bueno, yo continúo con mi día a día, el que me acaba en el trabajo, y, bueno, en gimnasio, en hacer deporte, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy de gimnasio, pero bueno, no queda más remedio con la vida que llevamos, pues al final es el sitio donde puedes realmente hacer deporte en poco tiempo, y la verdad es que no consigo yo ir al gimnasio sin música, ¿no? Intento ir a lo mejor dos veces o ir a spinning por semana. Una clase de spinning es importantísima una buena música. Yo creo que no iría a determinadas clases si no fuese por la música. Si hay un proceso muy bueno, por poner música mala, ni siquiera voy. Imaginaos, además, una clase de spinning sin música. Me sentiría como un ratón, como un hámster ahí en la jaula dando pedaladas, ¿no? Bueno, por supuesto, corriendo, o en una cinta, o corriendo, yo creo que el deporte con música, yo creo que la música te anima, ¿no? A hacer, bueno, a hacer más rendimiento, yo desde luego os aconsejo que lo incorporeis también en esta familia. Más sitios. Momentos de estrés. Tienes que hablar en público, por ejemplo, durante, por supuesto, pero momentos antes, si tienes ocasión, pues en vez de estar pensando, que si me voy a poner nervioso, que si voy a hacer mal, que si tal, pues a lo mejor te pones tu música. Esto no es fácil, ¿eh? Porque la verdad es que un rato antes de una charla lo que quieres es prepararla bien y te olvidas a lo mejor de música y todo, pero sí que creo que es importante evadir, yo creo que evade, los pechamientos negativos y que, bueno, que ya lo pasará más después, ¿no? Muy antes. Y bueno, y al por último, por supuesto, la música hay que prepararla para disfrutar, ¿no? Para fiestas, obviamente, reuniones. Yo tengo un recuerdo, cuando antes iba a Navidades a Alicia, a la casa de mis abuelos, éramos un montón de primos, y había una costumbre, por supuesto un poco, porque recuerda esta foto, había costumbre a mitad de, bueno, cuando acabamos de cenar, teníamos la suerte de hablar de un tío mío, que se sabía un montón de canciones y el tío empezaba a cantar, y ahí, pues le seguía la gente y al final se te quedaban las canciones y te las aprendías. Y la verdad es que yo tengo un muy buen recuerdo de aquel tipo de Navidades, ya en mi casa se ha perdido esa costumbre, y la verdad es que incluso cuando escucho las canciones, me transportan a ese momento, yo creo que la música tiene ese poder de recordarte momentos, recordarte personas, y que eso también es muy positivo, ¿no? O sea, os recomiendo siempre incorporar la música en este aspecto. Además, creo que hoy con las tecnologías que hay, no hay ninguna excusa para tener música en todo momento. Quizás antes, por los vinilos, por las cassettes, era muy difícil tener música disponible, incluso tu música preferida, en cada momento. Pero ahora, de las pocas cosas posibles que tienen los smartphones, es que pueden llevar 10.000 canciones ahí. Así que, conclusión, quería deciros que la música ayuda a relajaros, ayuda a animaros, ayuda a superar algunas situaciones de estrés. Os animo a todos a que incorporéis al máximo, en las máximas situaciones, la música más rápida. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.